El día de hoy te voy a explicar para qué sirven, cuál es el uso, las indicaciones de una radiografía panorámica. ¿Por qué escogí para el tema el día de hoy las radiografías panorámicas? Porque resulta que para el ortodoncista es una radiografía que se le indica en el 100% de los casos a nuestros pacientes, es decir, todos nuestros pacientes antes de comenzar un tratamiento de ortodoncia se les requiere pedir una radiografía panorámica que también se le llama de una forma más correcta ortopantomografía. En realidad se le llama radiografía panorámica porque nos ofrece un panorama en general de la boca y representa en el campo de la odontología en general, no nada más del ortodoncia sino de la odontología, la segunda radiografía más importante y me refiero a después de las periapicales que son esas radiografías chiquitas donde abarcan básicamente dos o tres dientes y que se toman muy comúnmente en los consultorios dentales. La radiografía panorámica se ha recomendado por algunos autores, algunos ortodoncistas en Estados Unidos que se empiece a tomar como una forma de referencia para revisar el patrón de erupción de los dientes, para revisar ciertas anomalías y prevenir. Desde aproximadamente los ocho años, los ocho años se puede comenzar con una radiografía panorámica y ver si existe algún problema en el desarrollo, tanto de los huesos, que es el maxilar superior, la mandíbula, de los dientes o si existe o hay una presencia de alguna patología. Yo aquí tengo un cartucho, un chasis, se llama esto, y este chasis tiene la característica, a diferencia de las demás radiografías de los chasis para otras radiografías, de que es curvo, debido a que la radiografía panorámica básicamente toma lo que es el tercio medio y el tercio inferior de la cara. La radiografía panorámica se ha comercializado a partir del año de 1961, que es una fecha en que surgió al mercado el primer aparato de rayos X, aunque las radiografías dentales surgieron tan solo 14 días después de que apareció la radiografía. Por Wilhelm Conrad Röntgen, en 1895, fue el que descubrió por error o por casualidad lo que es la radiación, lo que es la radiografía, y gracias a él, pues bueno, nosotros hemos podido hacer diagnóstico, ayuda muchísimo la radiografía, y aunque actualmente existe lo que es el ultrasonido o lo que es la tomografía, que nos ayuda todavía para ver en otras dimensiones, pues esto fue la introducción al perfeccionamiento de lo que es el diagnóstico. Nos ha ayudado muchísimo al campo de la medicina, a todos los que nos dedicamos a curar, a tratar, a atender a pacientes. Bueno, la radiografía panorámica en sí tiene sus inicios, como les mencioné, en el año de 1961, y obviamente como es una radiografía solamente va a tener un alto y un ancho, es decir, dos dimensiones, y a través de ella tenemos que fijarnos y a partir de las características y del conocimiento de lo que es la anatomía, de las estructuras que están presentes, pues nosotros tenemos que saber lo que es la normalidad. ¿A qué le llamamos norma? A todo lo que pues es convencional y es lo que nosotros tenemos la expectativa de que no haya ninguna alteración. A partir de que conocemos qué es la norma, qué es la normalidad, o conocemos perfectamente la anatomía, cualquier variación, pues nos va a dar una pauta para ver qué tenemos que tratar, cómo lo vamos a hacer. Por ejemplo, hemos tratado aquí programas sobre dientes supernumerarios que se llama hiperdoncia, es el nombre correcto de lo que son los dientes que sobran, y una de las características que nosotros vamos a ver primero en una radiografía panorámica, es obviamente, y primero, contar la cantidad de dientes que existen, es decir, nosotros sabemos la fórmula normal, la cantidad normal de la dentición permanente, que contando los terceros molares o molas del juicio son 32, entonces lo primero que vamos a hacer, entre otras cosas, bueno, es contar los dientes, si hay dientes de menos o hay dientes de más. En este caso, por ejemplo, estamos viendo ahí tres dientes, donde ven ustedes las cruces, y son dientes sobrantes o supernumerarios que están de más, que están sobrando. Entonces, esto es en cuanto a una característica muy convencional. Estos son otros dientes sobrantes o dientes supernumerarios, es hereditario, este es un hermano del paciente anterior, del dueño de la radiografía anterior. Las radiografías están un poquito cortadas para que no se vea el nombre de la persona, que no se, pues para poder respetar su confidencialidad. Aquí vemos en las flechas que tiene dos dientes que están por erupcionar, dientes permanentes, porque el paciente tiene dientes todavía temporales o de leche, pero independientemente de estos dientes que están por erupcionar, aquí vemos a ver, es ahí donde están los círculos negros, tres dientitos chiquitos que todavía no terminan de desarrollarse. Estos dientes, pues sí son realmente muy característicos en ciertas familias, y en vista de que el hermano tenía dientes supernumerarios, que por cierto eran más grandes, también en la región de los premolares inferiores, pues dio pauta a sospechar que también el hermano iba a tener dientes supernumerarios, ¿verdad? Hay dientes de más, puede haber dientes de menos, que también nosotros hemos tenido aquí un programa de ausencia congénita de dientes. La ausencia congénita más común es la de los terceros molares, que en realidad se ha convertido en un dolor de cabeza para los adolescentes, que tienen miedo al momento de llegar casi que a los 17, 18 años a esta edad, donde a veces los terceros molares, pues ofrecen un dolor, una incomodidad, y hay que retirarlos incluso antes de que hagan erupción mediante cirugía. Y otras veces, pues hay que retirarlos simplemente como medida profiláctica o preventiva para la higiene o evitar que vaya a entorpecer un tratamiento de ortodoncia o empujar los dientes contiguos o el diente vecino. También las radiografías sirven para ver patologías. En este caso, es un quiste dentígero que no se supo que era un quiste dentígero hasta que se mandó análisis al laboratorio de patología. Sin embargo, el detectar cualquier cosa, ya sea una mancha radiopaca, que es muy densa o blanca, o en este caso una mancha radiolúcida que está asociado a un diente que está ahí retenido debajo de un diente temporal, ese diente pues no ha hecho erupción porque viene girado. ¿Por qué? Porque el quiste ha empujado o está relacionado a este premolar y el quiste, en este caso, es radiolúcido, obviamente. Entonces, cualquier patología, llámese quiste, absceso, tumor, pues se tiene que investigar y generalmente es descubierto a través de estas radiografías. Aquí vamos a ver la secuencia donde se extirpó el quiste, donde se hizo la inucleación o marsupialización y aquí está ya cuando se terminó, se tuvo que quitar el diente de leche, se tuvo que quitar el diente premolar que estaba ahí y mediante un tratamiento de ortodoncia se cerró el espacio y se le ha dado seguimiento a través de los años. Otra de las funciones es, obviamente, y muy importante, una que es muy común por la cual la mayoría de nuestros dentistas nos mandan tomar una radiografía panorámica, es para ver la posición de los terceros molares. Fíjense ustedes cómo vienen inclinados, casi acostados, los terceros molares inferiores, ahí donde está la flecha, y aunque el paciente tiene 14 años, ya debió de haber erupcionado los segundos molares inferiores. Sin embargo, hay una curvatura ahí donde están atorados los segundos molares inferiores y por sí solos no van a poder hacer erupción si no es con ayuda de un tratamiento de ortodoncia. Es por eso que, bueno, pues nosotros los ortodoncistas tenemos como finalidad, obviamente, el tomar, uno de nuestros objetivos siempre es tomar los estudios previos a hacer nuestro tratamiento para ver cosas, situaciones que a simple vista no se detectan. La radiografía tan solo es uno de los elementos que nos ayudan a hacer un diagnóstico. No es definitivo y a veces nos tenemos que auxiliar de algunos otros elementos de diagnóstico. Elementos de diagnóstico existen varios, como por ejemplo, aquí tenemos modelos de estudio. Los modelos de estudio también nos sirven para poder analizar a nuestros pacientes. Es una ortopantomografía. Debido a que esta radiografía, una vez que se extiende, nos ofrece un panorama de toda la boca, entonces por eso se le llama radiografía panorámica. Es muy práctica, es muy cómoda, es muy útil y después de la radiografía periapical es la segunda más solicitada por nosotros los odontólogos. La radiografía obligada que tenemos que tomar antes de iniciar cualquier tratamiento de ortodoncia, por lo tanto, pues bueno, generalmente los ortodoncistas somos los que hacemos la mayor cantidad de hallazgos en cuanto a patologías y también somos los que hacemos a veces la mayor cantidad de intercepciones de los terceros molares cuando tienen un patrón de erupción anómalo o cuando vienen mal los terceros molares para poderlos referir o para poderlos retirar a tiempo, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros conozcamos cuáles son unas patologías y que podamos reconocer o podamos tener una sospecha para poder así encauzar a un buen diagnóstico a nuestro paciente y sobre todo para el tratamiento. Aquí por ejemplo tenemos lo contrario de lo que habíamos visto antes, que en lugar de una dientes supernumerarios tenemos ausencias y el paciente al presentar una ausencia bilateral de los dientes incisivos laterales superiores, pues entonces solicitó la colocación de implantes. Sin embargo, los implantes no se podían colocar porque tenemos que paralelizar las raíces para que el implante, que básicamente es como un tornillo que va en el hueso, pues pueda atravesar, pues digamos, desde el reborde alveolar hasta el fondo, ¿verdad? Y entonces ahí como las raíces están prácticamente viéndose, están unidas o los ápices están muy cerca uno del otro, no permite que entre ahí el implante. Aquí estamos viendo ya cuando se pudo paralelizar. Puse a un lado de la fotografía, a un lado de la radiografía, la fotografía clínica para que ustedes puedan darse una idea a lo que me refiero. ¿A qué me refiero? A que obviamente hay que hacerle espacio para que pueda entrar el implante y tenga cierta separación mínima que se requiere, que es de 1.5 milímetros entre un diente y o la raíz de un diente y el implante. De esta manera que se tuvo que paralelizar. Para eso sirven también las radiografías, para ver el paralelismo radicular. Es muy importante que los dientes tengan un paralelismo para que no se quede atorado el alimento, que no se aloje ahí en esos espacios, porque si no se puede desarrollar con mayor facilidad problemas periodontales. Entonces tiene muchas utilidades también para descubrir cuando hay alguna fractura. Tenemos que ver cuando tenemos una radiografía el contorno de los bordes, del reborde inferior, para por ejemplo después de pacientes que han sido traumatizados, que han sufrido algún golpe, alguna caída, algún accidente automovilístico o de algún otro tipo, se les toma radiografía panorámica y se ve la continuidad de los rebordes. Si se ve interrumpida hay que ver también el impacto, pero para poder ver si se necesita una ferulización. En realidad me hubiera gustado traer una radiografía, tengo varias radiografías de fracturas, sin embargo generalmente estas radiografías las refiere el cirujano maxilofacial para poder ellos hacer su trabajo de ferulización. Y normalmente estas radiografías no están incluidas en un tratamiento de ortodoncia, sino que son pacientes que de repente llegan a tomarse la radiografía y se van. Nosotros los ortodoncistas lo que hacemos es, tenemos una secuencia radiográfica de todos nuestros pacientes para ver la evolución, checar el paralelismo, incluso se puede ver la altura de las crestas alveolares, donde el paciente refleja su higiene. Cuando un paciente no tiene un buen cepillado, una buena técnica de cepillado, entonces estas alturas de las crestas van bajando y ahí se puede ver también incluso un poco la higiene que tiene el paciente. En ortodoncia se utilizan mucho las radiografías panorámicas para darle seguimiento radiográfico al tratamiento. Por ejemplo, en este caso se tuvo que hacer una germectomía que consiste en retirar dientes antes de que salgan para poder evitar que los caninos, en este caso que están circunscritos, ahí los caninos superiores que vienen mal, tengan el espacio, digamos, para recapacitar su patrón de erupción y puedan salir de forma vertical sin que vayan a lastimar a los dientes que están aún más hacia el centro. Vamos a ver una secuencia. Miren, este es ya cuando se retiraron los dientes para hacerle espacio a los caninos tanto a los superiores como a los inferiores. Es decir, se interceptó el problema. Aquí los caninos por sí solos y sin tenerlos que jalar con brackets o tratamientos están acomodándose en los espacios. Acá ya están todavía mejor acomodados. Y acá ya es cuando los caninos bajaron sin lastimar a los dientes. Si los dientes no se acomodan, esos caninos a tiempo, pueden llegar a reabsorber las raíces de los dientes que están adelante como los laterales y los incisivos centrales. También esta radiografía sirve para ver el paralelismo. Como les mencioné, tienen que estar las raíces paralelas y hasta cierto punto seguir una curvatura a nivel de los caninos. Entonces, no deben de estar todos así derechitas, sino que derechito, derechito y a nivel del canino un poquito inclinado y se van haciendo así hacia atrás. Esto para que no se acumule el alimento. Vamos a ver la siguiente radiografía. Miren, por ejemplo, este es un paciente cuya radiografía es de hace 30 años y tiene aquí como tres tornillitos que se ven blancos. Esos son mini tornillos que aunque a través de la radiografía no se pueden ver de qué material son, pues se sabe que son de titanio porque el paciente fue sometido a un tratamiento de cirugía ortognática por prognatismo, donde se les recortó ahí, donde están viendo del lado izquierdo y derecho de la radiografía, el hueso para poder llevar la mandíbula hacia atrás. Y esta es la manera de sujetarlo. Aquí estamos viendo también dientes que están retenidos arriba y abajo. Son caninos. Ahorita los vamos a circunscribir o los vamos a marcar. Vamos a pasar a la siguiente. Y aquí estamos viendo ya estos caninos. El canino de abajo, por ejemplo, viene muy acostado y esto sirve para saber si el diente se puede enderezar, se puede llevar a boca o no se puede llevar a boca. ¿Qué sucede? Bueno, tenemos que ver también a través de la radiografía panorámica la simetría. Es decir, la longitud, por ejemplo, que presenta la rama ascendente de la mandíbula del lado derecho con respecto a la del lado izquierdo. El tamaño y el volumen del cóndilo, que es como una cabecita, como una rodilla que va insertada en la articulación, bueno, hace articulación con el hueso temporal en la cavidad glenoidea y se ve también el volumen, la altura del cuello o forma del cuello del cóndilo para, este, también está relacionada con la simetría, ¿verdad? Que puede presentar nuestros pacientes. Entonces, se observan muchas cosas que están relacionadas, obviamente, a las estructuras óseas y a las estructuras dentales. Como ya les mencioné, el tamaño, el número, este, la forma, la simetría, la posición, tanto de los dientes como de cualquier patología que pueda surgir. Obviamente, esto es en dos dimensiones, ya que, actualmente, lo que es la tomografía o lo que es más bien, pues, el convín que le llamamos nosotros en boca, nos ayuda muchísimo y complementa de una forma magnífica lo que es el diagnóstico para ayudarnos a ver una situación más real en tres dimensiones, ¿verdad? Entonces, bueno, también quiero mencionarles, por ejemplo, que la radiografía panorámica, pues, sirve para dar seguimiento, pero también puede ser un punto de comparativa con respecto a los modelos que nosotros utilizamos, donde estos modelos tomamos a veces mediciones con unas reglas especiales, unos calibradores y estos calibradores, a ver, estos calibradores que son de muchísima precisión, pues, nos ayudan a medir sobre la radiografía el tamaño del diente y luego compararlo con el tamaño del diente y ver el grado de distorsión, porque las radiografías a veces, la radiografía panorámica presenta cierto grado de distorsión y existen análisis de dentición mixta que quiere decir que queremos saber el tamaño real de los dientes que están por salir o si tenemos un apiñamiento, queremos saber de cuánto, entonces tenemos que hacer una combinación donde comparamos el tamaño de la radiografía panorámica, de los dientes que aparecen en la radiografía panorámica con el tamaño de los dientes que tenemos en los modelos de estudio, entonces hacemos una comparación y vemos, por ejemplo, que si faltan dientes podemos calcular el tamaño que van a tener si sabemos la distorsión que presenta la radiografía panorámica y de esta manera nosotros anticipadamente sabemos cuál va a ser ese apiñamiento o el espacio que nos sobra o el espacio que nos falta. La radiografía panorámica es muy importante y se considera prácticamente como el elemento por excelencia que tomamos nosotros los ortodoncistas, sin embargo se utiliza muchísimo en cirugía maxilofacial para poder hacer el diagnóstico o sea para poder ayudar a encontrar alguna patología y ver la posición, la inclinación o el patrón de erupción que tienen los terceros molares y no nada más los terceros molares los demás dientes presentes o que no están presentes en boca. Este es un tema muy interesante es muy amplio se puede hablar muchísimo de muchísimas patologías pero tratamos de hacer lo más general para que ustedes tengan una idea de las cosas que se pueden ver a través de una radiografía panorámica suscríbanse a mi canal clínica de ortodoncia avanzada en youtube nos vemos